Música Los protagonistas de lujo de esta final En la categoría de arco recurvo, señor masculino, última final de esta jornada de domingo apasionante Demos la bienvenida y el aplauso en la diana número 2 Representando a la comunidad de Cataluña El aplauso para Miguel Ángel Pifarret Trujillo En la diana número 1 Representando a la comunidad gallega Fuerte el aplauso para Miguel Alvaniño El primero en tirar que será Miguel Así que todo preparado para disfrutar de esta última gran final Suerte Miki, suerte Michael Que ganan el gol Y que lo veamos y disfrutemos Este pabellón Canguercho de San Salines Pues otra final para otro arquero gallego Vaya nivel que estáis mostrando a los gallegos en este campeonato La verdad es que está tirando muy bien Michael también Primero en el round clasificatorio ¿Cómo acabas tú el round? No lo tengo por aquí Acabando en la séptima posición Séptima Sí Primero para Miguel Alvaniño La verdad es que estuvo muy regular Tirando muy bien ese clasificatorio A punto de que estemos disfrutando de una final gallega Porque caías tú por 7-3 en semifinales contra Miki precisamente Sí, es compañero mío en la Blume Y la verdad es que ha tirado muy bien también Es complicado enfrentarse a dos grandes arqueros como son estos dos ¿Cuántas horas de entrenamiento has hecho con Miguel estos años previos a entrar en la Blume? ¿Con Miguel? Pues demasiadas la verdad Pero no tantas como las que estoy realizando ahora en el cast Eso es tirar, 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 entrenar, entrenar, entrenar Aspectos físicos, aspectos técnicos, aspectos psicológicos Luego hablaremos un poco de tus primeros meses en la Blume Pero compartís club también Amariño y tú, ¿no? Sí, compartimos Sí, del mismo pueblo ¿Es de esas pontes también? Sí, bueno, un poco más apartado Pero su pequeña aldea de la comarca Eso es Bueno, pues arqueros y también está tu hermana ejerciendo de capitana en el box En esta final has explicado que van familia para orgullo de tu madre Se hacía el capitana en la final que disputabais por equipos ¿Qué os contaba Cristina? Si se puede contar ahí en esa final Disputándola con todos los madres de Dios Pues la verdad es que su papel de coche es bastante bueno Porque nos explicaba que teníamos que estar tranquilos y eso Y que lo hiciésemos fácil Que nosotros sabemos hacerlo Y nada, pues eso Explicar ahí y decirnos Que tenemos que estar tranquilos Y darnos un plus de confianza Como ha comenzado Miki Esta final 10-10-10 9-8-9 Para Miguel Alvariño Muy confiado Tenemos a Miki Pablo, tu compañero también Me habéis hecho un equipo muy bueno El Team Blume Como el que hemos acudido Y el Lastag Yo sobre todo lo veo desde afuera Grupo humano súper unido Habéis venido además todos juntos Compatiendo casa en este campeonato de Ibiza ¿Cómo estáis viendo esa posibilidad de disfrutar de ese grupo humano? La verdad es que lo estamos pasando muy bien Y estamos disfrutando mucho de este campeonato Porque vemos que a pesar también de los resultados que van saliendo Pues también estamos disfrutando Que al fin y al cabo es lo que importa también disfrutar De todo un poco Dentro y fuera del campeonato Eso es Vamos a iniciar el segundo set El primero que cae del lado de Miki De Miguel Ángel Pifarré 10-10-10 Lo decíamos ayer en la transmisión También con su compañera de club Con Julia Piquer Yo veo a Miki este año muy enchufado Ha tenido un pequeño bajón Pero ha empezado muy fuerte esta temporada Ha empezado muy fuerte Es un arquero que entrena todos los días Y bueno Solamente hay que verlo día a día entrenando Y lo que quiere Y lo que tiene claro Que tiene que hacer para conseguirlo 10-10 para Michael 10-10 para Miki en sus dos primeras flechas Recordemos el primer set que caía del lado del catalán Pero ha sacado el mazo ahora a Michael Dos dieces No querrá que se confíe Miguel Ángel Hay que apretar por ambas partes Pero sí que está siendo una eliminatoria bastante reñida Segundo 10 Yo no sé si el primero de Miki Ha sido un 10 Está ahí como La sombra de la flecha No lo deja de ver bien Lo ve mucho mejor Con 9-10-9 29 puntos Veremos si suficientes O si Miki Con un 10 se lleva el set Con un 9 Empataría 10-10 Otro 10 6-10 consecutivos Para Miguel Ángel Pizarre Me ha cogido carrerilla Sí, ahora no hay quien lo pare Ayer os ibais vosotros al quinto set 7-3 finalmente Empezaba fuerte Yo creo que empezaba 4-0 Como de hace mil pico Lo remataste No, empezabais empatados Empatados Sí Fuimos empatando todo el rato Pero sí que ha sido también una eliminatoria reñida Pero a la vez De hecho es verdad Ibais 3-3 Empatasteis las tres primeras entradas 3-3 Sí, sí 5-3 y 7-3 también Por diferencias Muy muy Y la verdad es que está tirando muy bien No está tirando muy bien Porque está tirando fenomenal Incluso en la propia final Decíamos antes por equipos Porque apenas marcaba su prueba El resto eran 10s Miki te lo puso difícil 3-3 empatados 10-10, 10-10, 10-10 El primer set 10-10, 10-10 en el segundo 30 puntos En cambio de los dos primeros sets Que le de momento Le dan la ventaja 4-0 en esta final sobre Michael ¿Qué crees que debe hacer Michael para contrastar el efecto del huracán Miki? Pues yo creo que tiene que seguir haciendo lo que sabe hacer y a lo mejor concentrarse un poco más y seguir haciéndolo fácil porque él ya sabe tirar las flechas, entonces porque sea una final, tiene que seguir trabajando lo mismo Sobre todo esperar el error del rival, error, si es que se puede llamar error meter un 9 Primera flecha de Miki que se va del 9, del 10, perdón suma 9 puntos Si abre una pequeña puerta Michael, 9, cerquita del 10 pero no llega a tocar esa circunferencia Silencio, bien, absoluto La gente está concentradísima Los veo concentrados que están intrigados a ver qué pasa 10 para Miguel Ángel Pifarré, 19 puntos para el 19 puntos para Michael Michael buscará meterle presión Se le va al 9, eso le abre la puerta a Miguel Ángel un 9 le da el empate con el 10 se colgará la medalla de oro en tres sets veremos 9 empate ha tenido la oportunidad de cerrar la eliminatoria no lo ha conseguido sería un empate al 28 es que es una final esto es una final de un campeonato en España las finales son así tienen que ser entretenidas entretenidas entretenida la que nos habéis regalado antes los madreños y vosotros porque vaya puntuaciones 55 57 vosotros perdíais el primer set pero luego ganabais los siguientes ah no ganabais empatamos empatamos el segundo sí a 57 perfecto luego 57 56 por una flecha da solo un punto ayer perdíais la final por la media de bronce contra Sergio de Lutmo que la vez que Sergio 11 10 es de 12 flechas por siempre contra eso aplaudirle y darle la enhorabuena porque la verdad es que lo ha hecho genial mejor yo creo que casi imposible desde luego vaya final se me ha casado marcaba ayer Sergio no le iba a la zaga Dani pero claro es prácticamente difícil te quitabas la espinita tú en esa revancha particular con el madrileño en esa final el seco para bronce tú te colgabas el oro por equipo satisfecho entiendo con tu participación en este campeonato sí muy satisfecho la verdad es que he tirado bastante bien estos dos últimos días del campeonato y bueno a ver qué pasa en aire libre que en verdad es lo que más importa 10 para Miguel Albariño estamos en la cuarta entrada en el cuarto set 5-1 de momento para Miguel Ángel Sávic un nuevo empate le daría la victoria pero no se lo va a poner desde luego nada fácil Miguel Albariño aunque ya le veíamos ayer remontar eliminatorias muy cuesta arriba le ponía Enrique Cabanillas 4-0 por delante y aún así no hay que tener la capacidad de ganar 6-4 tiene esa capacidad ese don que tiene que nunca lo da todo por perdido luchador hasta el final eso lo ha llevado a alcanzar grandes cotas en el tiro con arco pese a ser tan joven ganador de una final de la copa del mundo olímpico en Río desde luego es un gran espejo para vosotros entiendan si la verdad es que es un ejemplo a seguir pero bueno tanto como él como todos los grandes arqueros que han conseguido pues esos logros tan importantes como podían estar en la Blume o como no y seguimos trabajando 10-10 30 puntitos perdona que te corte para Michael no se le va a escapar a este ser se va a poner 5-3 sigue en la remontada si señor estaría bien un desempate ya tuvimos en la campanita por equipos me ha correcido mujeres Miki que vuelve al 10 pero de momento insuficiente 5-3 sabe que le voy a tener un pequeño colchón pero respira donde le veo que era de comprofugio por Miki que es bastante expresivo la cara Michael en absoluto no se le nota nada de hecho se va tranquilamente a beber agua no quiere saber nada de cómo va Miki después de dos tiras perfectas de 130 en los primeros dos sets se ha bajado un poquito el pistón y anda con Pablo sus sensaciones me has tenido la suerte de hablar estos días con Antonio Vázquez que hemos tenido en este campeonato de España todo un medallista de oro el 0-92 lo entiendo para todos ¿hablaste con él estos días? pues la verdad es que no he tenido la oportunidad de hablar con él pero es un orgullo que haya aquí un oro olímpico tirando en la misma línea de tiro que todos nosotros además le veíamos ejercicio de coach ejercicio de tan teador con los equipos de Baleares un competido es que es un privilegio y un honor que alguien de ese nivel esté aquí apoyando a pie de pista ¿verdad? al tiro con arco pues la verdad es que sí porque pocas pocas personas que hayan conseguido grandes logros sigan hoy en día tirando y pues es bastante satisfactorio encontrarte con una persona que sigue sigue entrenando y sigue tirando con una máxima ilusión afrontamos el quinto y último set pues empezaba marcándose 10 Samans salva Miki lo está haciendo ahora Miguel cuarto 10 consecutivo para Miguel Albariño 9 para Miki ajusta un poco visor no es algo que se haga muy habitualmente en las finales pero si hay que hacerlo se hace con tal de mejorar un poco las prestaciones si siempre hay que buscar algún recurso uy ese 9 no toca yo creo está ahí muy cerquita muy cerquita a ver que dice el juez que es que estamos en las últimas tres flechas que es que estamos a punto de saber quién es campeón de España si hay flechas empate de momento empatados si se confirman las puntuaciones porque también ese 10 es muy rayero se ve claro que ha tocado se hace conferencia 19 puntos Miki 19 puntos Michael en el fondo vemos como Celia cubriña la mirada viendo que abre la puerta abre la puerta un 9 le dan la medalla de oro porque empatarían ganaría 7-3 perdón 6-4 un 9 ahora hay que confirmar las puntuaciones vaya final tan igualada sonriero un poco ligado Miki el año pasado era medallista bronce era plata Pablo Hacha era oro Miki fuiste oro junior al campeonato de función la temporada pasada se confirman se confirman las puntuaciones vaya final nos han regalado tanto Miguel Ángel Pifarre Miki como Michael como Miguel Albariño así que por favor acompañemos Bartolomé Ribas en la línea de tiro por favor Miki por favor Michael Miki cuando quieras para proclamar campeón de España de arco recurvo senior masculino en este campeonato de España absoluto en sala 2018 el aplauso para el medallista de oro para Miguel Ángel Pifarre Trujillo el aplauso también para Miguel Albariño medallista de plata la jornada ayer Sergio del Olmo se hacía con la medalla de bronce enseguida preparamos el podio para hacer entrega recordemos a los cuatro primeros clasificados en categoría así que enhorabuena Miki vamos con la ceremonia de premiación y clausura de este campeonato de España absoluto de las